¿Qué es la Cámara de Apelaciones? ¿Qué es la Cámara de Apelaciones? La Cámara de Apelaciones es la Cámara de Apelaciones, se trata de la supuesta adquisición, por su parte irregular, de un inmueble en Guarullá, que es una ciudad balnearia muy cercana a San Pablo. Y se trata de un inmueble valuado entre el apartamento y las reformas en algo así como un millón de dólares, depende del tipo de cambio con el real, ¿verdad? 2.400.000 reales. Es el monto valuado. Y lo que se acusa es que Lula le fue entregado ese departamento en compensación por actos de oficio indeterminados. Quiero usar esto, es un título literal del juez Moro. Cuando decimos actos de oficio indeterminados, quiero decir, no está claro cuál sería la gestión que hubiera hecho Lula en favor de esta empresa en el marco de las relaciones de la empresa con Petrobras. ¿Por qué es importante que haya un acto de oficio aunque sea indeterminado? Porque si no, no habría competencia del juez Moro y del tribunal de apelaciones para juzgarlo, porque esto sucedió en San Pablo, ¿verdad? Pero bueno, lo que determina el juez es, fue entregado este departamento, este departamento fue entregado como pago por acciones oficiosas de una persona que tiene mucha capacidad de influir y por lo tanto constituye un acto de corrupción pasiva y toda vez que el departamento no fue entregado con propiedad figurando en los registros, etc., dice aquí hay un acto de lavado de dinero. Estos son los dos motivos por los cuales Lula fue condenado en primera y segunda instancia. Y vos planteás en una nota que publicaste en la revista Panamá como un hito de este caso, una operación judicial o algo que parecería o parecería una operación judicial que se da justo cuando se da el impeachment y el golpe de alguna manera. Sí, antes del impeachment, efectivamente. ¿Cómo fue? Cuando Dilma estaba por nombrar a Lula como su jefe de gabinete en el medio de la crisis política, a los efectos también de intentar evitar que se produjera este impeachment, Lula había sido un hábil negociador con partidos más a su derecha a lo largo de su presidencia y Dilma estaba acurralada por estos mismos partidos, además de que Lula era un personaje mucho más popular que su sucesora dentro también de su propio partido y dentro de su base aliada, cuando estaba por ser nombrado jefe de gabinete, Moro aceleró esta investigación. Y efectivamente se hizo circular el rumor de que la detención de Lula era inminente y que por lo tanto el nombramiento obedecía a otorgarle fueros, que en Brasil no es inmunidad contra la persecución judicial en los términos que es aquí, sino que lo que hace es también, una vez más, cambiar la competencia. Antes hablábamos de que era importante la competencia de Moro en Curitiba y no de San Pablo para que pudiera hacer este juzgamiento tan mediático. Bueno, pues aquí es lo mismo, el que juzgaba a una persona que tiene rango de ministro es el Tribunal Superior, de acuerdo a la Constitución. De vuelta, no era impunidad, era pasarlo al Tribunal Superior. ¿Qué hizo Moro? Grabó unas escuchas ilegalmente, porque estaba grabando a la presidenta, porque estaban fuera del tiempo ordenado, y las dio a conocer a través de la prensa cuando Lula estaba por asumir. Esto, por supuesto, generó un cacerolazo, hubo algunas interpretaciones bastante curiosas de qué es lo que estaban diciendo, porque decía que Dilma le mandaba el nombramiento por cualquier eventualidad en un sobre. Esto, cualquier eventualidad, fue interpretado como indicio de desviación de poder, evitar arresto, teóricamente. Bueno, y el Tribunal Superior, bajo presión de los medios, no permitió la asunción del ministro que la presidenta designaba en uso de sus atribuciones constitucionales. De ahí en adelante, es un expediente en el cual siempre lo mediático y lo judicial se han cruzado fuertemente, y donde todas las decisiones suelen tener un correlato con los tiempos políticos. Digo, esta decisión se adelantó mucho respecto de los tiempos habituales, entre otras cosas, para evitar que Lula esté en campaña. Estamos en vacaciones, antes de carnaval, momento en el que los brasileños están en otra cosa, pero lo que tenemos es que Lula era el candidato que más medía por lejos en las encuestas de cara a la presidencia en 2018, el que tenía la imagen negativa más baja, curiosamente, entre los importantes, y efectivamente en todos los escenarios de balotage que estaban medidos, Lula probablemente se hacía con la presidencia nuevamente. Ahora, justamente vos decías en octubre, hay elecciones presidenciales en Brasil, es el candidato que mejor mide, el más popular por lo menos, en un escenario político muy desprestigiado en Brasil. ¿Crees que se bancaría la democracia, el sistema democrático, el sistema partidario brasilero, no tener a Lula como candidato? ¿Crees que eso es posible? ¿Cómo lo entendés? Habrá que ver qué significa para el pueblo brasileño que Lula no sea candidato, qué tipo de reacciones genera, cuán fuerte es la voluntad de votarlo, que las encuestas efectivamente captan. Quiero decir si esto va a traer problemas sociales generalizados o puntuales. Ahora, cuando hablamos del sistema partidario y del sistema político brasileño, en el cual además también hay empresas, medios, jueces, etc., resulta difícil pensar cómo se bancarían a Lula siendo candidato dentro de ese sistema. De vuelta, volver al sistema de acuerdos una vez que la presidenta electa fue destituida por la Cámara de Diputados y Senadores, de un modo, si se quiere, muy poco claro en cuanto a la caracterización de crímenes y delitos de responsabilidad que le atribuyeron, en el marco en el cual Lula fue condenado con pruebas bastante endebles, un expresidente, el primer expresidente en la historia de Brasil. Brasil, no parece que las condiciones del sistema político sean las que daban lugar a una elección con todos los candidatos siendo en forma competitiva, ¿verdad? Me parece que si uno analiza lo que pasó en Brasil era muy difícil pensar en el sistema político permitiendo a Lula candidato con los guarismos que hay. Si Lula hubiera medido 20 puntos, tal vez sí, ¿no? Claro. Ahora, en Porto Alegre sobre todo hubo movilizaciones bastante masivas a favor de Lula y contra el proceso judicial en cuestión. Ahora, en otras ciudades, por lo menos es lo que nos llegó en otras ciudades, San Pablo, por ejemplo, se vio gente escorchando champán. ¿Crees que de alguna manera hay una división en la sociedad brasileña o es algo que nos quieren mostrar algunos medios como Globo, que evidentemente es anti-PT? Hay una grieta social en Brasil, claramente. Cuando uno se fija dónde está el apoyo a la candidatura de Lula, es claramente entre los sectores más empobrecidos de la sociedad. Esa nueva clase media que quedó en el límite, si se quiere, que está tal vez al borde de volver a una situación de pobreza. entre quienes son beneficiarios de planes sociales. Brasil estuvo años y años en el mapa del hambre con índices africanos en su región noreste y la región noreste se desarrolló muchísimo durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Hay que pensar que, por ejemplo, Dilma en el 2014 obtuvo el 70% de los votos en el noreste cuando fue la segunda vuelta. En todas las regiones pobres el Partido de los Trabajadores es más fuerte. Hay que decir que entre los más pobres no hay una tradición de movilización como la que nosotros estamos más acostumbrados. En Brasil la tradición de movilización viene de los trabajadores organizados que están en mejores condiciones, que es un sector relativamente pequeño. Y que tampoco respondió de manera consistente cuando fue el in-speachment y todo eso. No, pero sobre todo es un sector que no es grande en Brasil. Tiene capacidad de conflictos focalizados, pero no tenemos tradición en general, si uno va hacia atrás, de grandes hitos de movilización callejera en Brasil. Desde la independencia que fue declarada por el emperador, el fin de la esclavitud en el mismo sentido, pero hacia adelante, ni en el 64 con el golpe de Estado. No es un país que tenga esa tradición, si se quiere, de movilización masiva. No hay un equivalente brasileño a la Plaza de Mayo. Y si se quiere las movilizaciones de millones de personas, de las clases medias y altas, contra el gobierno del PT fue toda una novedad en el mapa político brasileño. Y bastante publicitada. Sí, sí, efectivamente. Bastante exitosa, pero además inédita, quiero decir. Hubo movilización de millones, no es normal en Brasil. ¿Crees que, viendo la crisis de alguna manera que sufre el PT y el sistema partidario brasileño con esta condena a Lula, y quizá una proscripción, que todavía habrá que ver, porque quedan algunas instancias judiciales por delante hasta octubre, ¿crees que es una demostración, un reflejo de ciertos procesos que atraviesan las izquierdas y las centroizquierdas de Latinoamérica, donde no se pueden generar nuevos liderazgos, donde de pronto se ponen en cuestión esos primeros liderazgos fuertes y se entran crisis fácilmente? ¿Cómo lo ves? ¿Ves un paralelismo ahí? No, creo que es un problema, evidentemente, el de los liderazgos. Efectivamente, cuando vemos cada uno de los países, ninguno pudo resolver demasiado bien el tema de las sucesiones. Y en el caso de Brasil es interesante porque es un país en el cual se apostó expresamente por un recambio, donde Lula se había corrido de la escena durante el primer mandato de Dilma y volvió cuando Dilma estuvo en problemas, pero no antes. Pero, sin embargo, bueno, un poco por limitaciones propias de Dilma Rousseff en su modo de liderar y otro poco por cuestiones y condiciones internacionales y el modo en el que decidieron enfrentarlas, que no varió, me parece, entre Lula y Dilma, no había disidencia ahí. No se pudo generar una masa crítica que sostuviera un liderazgo alternativo al de Lula. Quiero decir, Lula todavía genera nostalgia en gran parte de la población brasileña porque son recordados como los buenos años en creación de trabajo, en crecimiento, etc. No es solo una cuestión de carisma, es también una cuestión de condiciones, pero ha sido muy difícil. Bien, ese, y como para cerrar, ese carisma y esa nostalgia que generan en sus años de Lula y esta posible, como se lo caracteriza también, proscripción judicial que pueda llegar a darse o que por lo menos está en vía. Incluso detención. ¿De? E incluso arresto, probablemente. Bueno, digo, eso exactamente tendrá que verse en las próximas instancias judiciales. Una situación como esa, de arresto o que no pueda presentarse en las presidenciales, ¿crees que de alguna manera no puede generar un mito de una especie, y por un paralelismo quizá un poco difícil, pero Perón en el 55 y los años de proscripción que de alguna manera terminan generando más fervor y más cercanía con ese líder? Bueno, puede suceder, creo que va a depender también de lo que pase con la economía y el trabajo de los brasileños, pero sí, efectivamente, que Lula venga bajando sistemáticamente sus negativos desde su condena no es algo a priori esperable, quiero decir, después de una condena judicial lo normal es que se mantengan o empeoren las valoraciones negativas. Pero bueno, muchos brasileños efectivamente perciben que hay una persecución, más cuando gente que, es verdad, no está sometida a la jurisdicción de Moro, pero sí está sometida a sospechas en el marco de Lavallató, sale indemne de las acusaciones, quiero decir, todos vimos a Esio Neves filmado, porque salió en todos lados, recibiendo sobornos, creo que eran dos millones de reales, en valijas caracterizadas y tomadas, todos vimos a Michel Temer diciendo sí, sí, pagale, cuando un empresario le explica que estaba dándole pagos mensuales al expresidente de la Cámara para mantenerlo en silencio, cuando vemos un montón de situaciones irregulares, de montones de figuras políticas que siguen siendo importantes en el Brasil de hoy, posterior al impeachment, y bueno, tuvimos un presidente que se percibe que es el único que gobernó para los pobres, que viene de la clase trabajadora, con el cual, porque también hay una identificación grande del pueblo brasileño allí, probablemente se termine por generar un mito si los pobres ven que empeora su situación social y encima ven que uno de los suyos es perseguido mientras la élite sigue con el negocio habitual, pues probablemente la figura de Lula sea gigante en perspectiva. Martínez Chapiro, abogado, analista internacional, muchas gracias por acompañarnos y darnos un poco cuenta de lo que está pasando en Brasil. Bueno, muchas gracias por la invitación y a disposición para cuando gusten.